Vamos a ver, hay 6 contrastes de hipótesis, está para la media, para la proporción, y hay. Para la media, ¿cuál es la fórmula? La media menos z de alfa partido 2, por la de biocentrípica partido raíz de n. Y media más la z de alfa partido 2, por la de biocentrípica partido raíz de n. Entonces, me dan una hipótesis, que la media vale tanto, y tú tienes que ver si vale de verdad. ¿Cómo? Pues la pones aquí, calcula el intervalo, y si el número que te dan está dentro, entra, y si no, no. Luego, está lateral por la izquierda, que te piden que la media es menor o igual. Si la media es menor o igual, el número que te dan está dentro. Si está dentro, se admite y si no, se rechaza. Si es la proporción por la izquierda, lo que se hace es coger un trocito a la izquierda. Si me dicen que es menor, yo cojo la media y cojo un poquito más. La media es menor o igual que mu sub cero, esto es mu sub cero, cojo un poquito más. Entonces, el intervalo de aceptación está entre menos infinito y mu sub cero, más, ya no es z de alfa partido 2, es z de alfa, por la de biocentrípica partido raíz de n. Por la derecha, mayor o igual que mu sub cero. Pues el intervalo de aceptación, lo que hago es... Coge un trocito por debajo. Si me da un poquito menos, si lo acepto. Entonces, el intervalo es la media menos z de alfa, no de alfa partido 2. Ojo cuidado. Por debesión típica partido raíz de n hasta más infinito. Y la proporción es lo mismo, pero con la fórmula de proporción. ¿Tenéis algún problema? ¿Todo esto ya lo habéis hecho o qué? No, pero no lo habéis hecho. Vale. Dice, un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales para comunicarse. Para constatar la velocidad de la afirmación, se toma una muestra aleatoria de 500 jóvenes de la ciudad. Y se obtiene que 340 de ellos utilizan la red. Entonces, la verdad... ¿Cuál es la verdad? O sea, yo puedo decir que teniendo esa muestra puedo decir que el 70% sí o no. Pues, la hipótesis nula es que la proporción es 0,7. Y la hipótesis alternativa es que no lo es. Si me dicen si lo es o no lo es, es una bilateral. Y lo que me dan es un dato que 340 de 500 sí lo hace. Y este no es el dato que tengo que poner. Este es el dato que me sirve para comparar. 0,62. Entonces, yo tengo que hacer un intervalo de confianza alrededor de esto. Que sería 0,7 menos... 0,7 más... Me lo piden al... Al 1%, es decir, que tengo que buscar 99% quien tiene la tabla de la normal. 995, porque es por la mitad. Venga. Vamos. Sí. 995. 995. No. No. 2,5,7... No, 2,5,4,5. Tampoco. Que sí. Que no. Que sí. 2,5,4... No. 7,5. 7,5. 7,5, eso. Ya sabía desde el principio, pero quería ver si sabía buscarlo. 2,5,7,5. Qué malo soy. Y la N que vale 500. Bueno. Voy a calcular el error primero. Bueno. Voy a calcular el error primero. Sería 0,7 menos 0,0527 0,7 más 0,0527 De 0,647 hasta 0,7527 Pues como el 0,68 entra aquí Se acepta Y si no hacer esas Mañana haremos alguno de